Continuando con las clases de anatomía para los guitarristas vamos a tratar ahora de describir el músculo cubital posterior Se trata de un músculo que forma parte de la capa superficial de la parte de atrás del antebrazo Voy a tratar entonces de colocarlo para comenzar su descripción Ya está colocado, lo he pintado de color verde para que se destaque sobre los otros músculos Por arriba se inserta en la protuberancia llamada epicóndilo del húmero Y también tiene algunas fibras que se insertan en el cúbito De allí desciende, pasa por la muñeca y se inserta en el quinto metacarpiano El que corresponde al dedo meñique Cuando se contrae por su ubicación, provoca la extensión de la muñeca Y también una ligera inclinación hacia el lado del meñique O el lado cubital Bueno, hemos descrito entonces el cubital posterior Y eso es todo por ahora